Estamos de vuelta con la parte final de Tendencia Educativa y les cuento que el Centro de Arte y Cultura del Ministerio de Educación entregó en días pasados los premios a las escuelas ganadoras del Festival Nacional de Teatro Escolar 2018, que tiene como finalidad incentivar a los estudiantes y a participar y valorar el arte a usar el teatro como una forma de expresar de manera artística sus inquietudes e ideas y contribuir como forma de estímulo para el aprendizaje. La Escuela Primaria del Sector Sur, ubicada en el Corregimiento de Tucumán, resultó ganadora del primer lugar con la obra infantil Tim Marín, escrita por el dramaturgo panameño Alfredo Arango. El segundo puesto del certamen fue para la Escuela Claudio Vázquez, localizada en el Distrito de las Tablas, provincia de Los Santos, en tanto que el Instituto Justo Rosemena, en San Miguelito, se acreditó el tercer lugar. En el concurso participaron 27 centros escolares. Como reconocimiento a cada uno de los tres planteles ganadores, se les premió con un pergamino y la entrega simbólica del cheque por valor de 5.000 balboas para el primer lugar. 3.000 dólares para el segundo y, por supuesto, 2.000 para el tercer lugar. Bien, y con el fin de conservar sus tradiciones y valorar su identidad, se llevó a cabo la jornada de competencia lingüística y cultural de docentes. Veamos todo lo que aconteció. La Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe realizó una jornada de entrevista de competencia lingüística y cultural del docente. Que consiste en aplicar de los siete alfabetos originarios de Panamá a los apirantes a un nombramiento en cargo de docente, pero para las comarcas. Esto se debe al artículo de la ley 88, donde todos deben participar, sea latino o sea originario, pero que domine su lengua materna. Los participantes presentaron una prueba que constaba de tres partes, oral, escrita y de lectura, que juntas sumaban un valor de 100 puntos. Para las autoridades de las comarcas, es de gran importancia que los jóvenes aún conserven sus tradiciones y cultura. Y para mí es muy orgulloso que los niños de mi comunidad aprendan. Y yo soy el ejemplo también como mujer de graduada de esa escuela y estoy laborando por primera vez en esa escuela. Y muy bonito la experiencia con esos niños. Para que la importancia de lo que tienen es saber su idioma y saber su identidad. Que los estudiantes de ahora ya muchos ya no conocen su propio idioma. También por eso en ese tiempo les dije que todo lo que aspiraba a ser maestro en toda la escuela de la comarca en Benaguana, que sepan hablar su idioma natal. La conservación de la lengua madre tiene un valor fundamental porque es una identidad que lo acompaña a donde vaya. Por tal razón se ha incluido en los planes escolares al igual que el idioma inglés. Fue un éxito rotundo la presentación del segundo festival de canto y voz Dora Pérez de Zárate realizado en la provincia de Herrera con presencia de autoridades del MEDUCA. ¡Veamos! Con gran éxito se llevó a cabo el decimosegundo festival Voz y el Canto Primario Dora Pérez de Zárate a nivel interprimario con más de 6.000 estudiantes de las 13 regiones educativas. Dentro del marco de esta actividad se contó con la presencia de autoridades, padres de familia y docentes. Me llena de mucha satisfacción contar y celebrar el encuentro donde nuestra cultura, la conservación de nuestro canto, nuestras salomas, nuestras rondas se enaltecen y se llena de mucha satisfacción para promover y conservar nuestras raíces y con la participación de toda la comunidad educativa. Durante varios meses se realiza la preparación para esta actividad donde el trabajo en conjunto genera un gran resultado por los niños de las distintas escuelas. Siempre se inicia con una preparación local en las escuelas, posteriormente se hace un certamen regional y todas las direcciones educativas traen participaciones, los mejores intérpretes en canto de mejorana, en saloma, en cumbia, en juegos y rondas que prácticamente habían desaparecido y se congregan en este recinto para dar a conocer cómo están integradas sus manifestaciones autóctonas en cada una de las regiones, considerando que el semillero está en las escuelas primarias. E incorporamos por primera vez lo que es el folclor étnico que viene de la comarca en Beraguanán. Hoy también podemos decir que ya hay un fundamento legal que rige el funcionamiento del festival Dora Pérez de Zárate, que es el resuelto 36-08 de 27 de julio del 2018. Dentro del festival se pudo apreciar las diferentes modalidades, canto de mejorana, Juegos y rondas Salomas Cantos de tambor Cantos de cumbia Cantos de cumbia Cantos de cumbia Cantos de cumbia El compartir y conocer de nuestro folclor, tradición y danza es uno de los pilares más importantes para nuestros niños porque aprenden a valorar las costumbres de nuestro país. Bueno y de esta manera damos por finalizada esta edición de Tendencia Educativa. A ustedes, mil gracias por siempre estar con nosotros. La invitación para que sean parte de nuestra comunidad digital en Meduca Panamá. Soy Teresa Díaz, será hasta la próxima.